Dentro del marco del primer festival de fotografía internacional de León, el reconocido fotógrafo mexicano Pedro Baltierra presentó una muestra de imágenes que capturó a lo largo de su carrera dentro de los medios de comunicación. Comentó que la selección expuesta en la Universidad Iberoamericana fue una recopilación de 350 mil negativos que pudo recuperar de sus primeros lugares de trabajo. Una selección, una pequeña selección de las fotografías que he podido hacer en distintas partes. Yo tengo 350 mil negativos, muchos de mis fotos o de mi material se quedó en el Sol de México en uno más uno y en la jornada, pero bueno yo pude rescatar y pude tener un archivo hoy de 350 mil negativos, pero bueno esto que estamos viendo es parte de ese trabajo. Las imágenes de la exhibición presentan situaciones de la guerra de Centroamérica, las cuales cubrió de 1970 a 1979. En su intervención, el reconocido fotógrafo explicó ante los jóvenes estudiantes que la función principal del periodista es contar la historia y ser los ojos de los los ojos de la historia. Alberto Campos Payares, Bajío Noticias.